Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo otro videito de preguntas y respuestas sobre Australia. Recuerden que en el canal tenemos muchísimos vídeos de estos, así que si en este vídeo no respondí tu pregunta corre a ver los otros vídeos porque hemos respondido tantas, tantas, tantas preguntas que seguramente por allí vas a conseguir la respuesta que estás buscando. Vamos a comenzar de una vez y la primera es ¿qué recomendaciones nos das para conseguir trabajo? Bueno, específicamente les voy a hablar de Sydney porque es donde yo he tenido la experiencia y les puedo decir que para mí el mejor lugar para conseguir trabajo es en la ciudad. Sí es verdad que en la ciudad hay más competencia y por ende mucha gente no lo ve como la mejor opción pero es que sí hay más competencia pero también hay más oportunidades. Yo he aplicado a otros suburbios y generalmente sí me han podido salir cosas pero en la ciudad como muchísimo más. Antes como ustedes saben yo vivía súper cerquita de la ciudad entonces para mí era perfecto pero ahorita que me alejé un poquito de la ciudad, no demasiado, estoy a 15 minutos pero bueno, estoy un poquito más lejos he querido trabajar alejada de la ciudad para estar como más en mi área y es increíble como todas las opciones que me salen me mandan para la ciudad y es como que no quiero ir a la ciudad entonces la verdad es que ahorita más que nunca me he dado cuenta que las oportunidades están allá. También justamente en los últimos meses han llegado algunos amigos, en total cuatro y los cuatro han tratado de buscar en muchas partes y ahorita los cuatro están trabajando en la ciudad entonces por ese tipo de cosas es que yo me voy a agarrar y les voy a decir que mi recomendación principal es que busquen en la ciudad tanto para trabajos profesionales como para trabajos no profesionales en la ciudad hay muchas opciones. Para trabajos profesionales están las oficinas, las empresas grandes todo está en la ciudad básicamente, hay una que otra que están un poco más alejadas pero generalmente están bastante cerca de la ciudad. Luego para trabajos no profesionales en la ciudad siento que he repetido mucho la palabra ciudad pero bueno, lo siento valga la redundancia, en la ciudad, en las calles está la George Street, está Pete Street, está el Westfield gigante que es un centro comercial, está el mismo Queen Victoria que de repente a primera instancia no lo ves tan grande pero resulta que por debajo tiene una conexión que te conecta justamente con la Pete Street por ejemplo y hay muchísimas tiendas y hay mucha gente que consigue trabajo en esa zona hay locales de comida, hay locales, o sea, tiendas de ropa, hay de todo entonces la verdad es que hay como que para todos los gustos y como son lugares que son muy populares tienden a contratar más personal. De repente en una tienda que no está en la ciudad contratan a una o a dos personas para que estén atendiendo pero en la ciudad contratan de cinco para arriba porque tienen mucho más movimiento entonces eso obviamente es una ventaja a la hora de buscar trabajo y otras recomendaciones así como punticos que de verdad que si mis mejores amigos vienen y me dicen o sea, de verdad estoy recién llegando y necesito que me digas a dónde aplicar así como un lugar puntual no es que les voy a decir como que vas a conseguir trabajo, juro porque sí pero si es donde he visto, de repente no por mi experiencia porque no he trabajado en esos lugares pero sí que amigos cercanos, casi que todos los latinos que he conocido han trabajado en algunos de esos lugares entonces a mí me hubiese gustado que alguien me dijera esto que les voy a decir en este momento cuando yo llegué porque de verdad creo que hubiese conseguido trabajo mucho más rápido y hubiese sabido como a dónde dirigirme entonces les voy a decir dos lugares uno es Guzmán y Gómez que es un restaurante de comida mexicana ellos tienden a contratar muchísimos latinos, de hecho cada vez que tú vas a ese lugar a pedir algo tú tiendes a hablar en español porque sabes que el que está en la caja va a hablar español creo que lo que más tienen son colombianos pero también hay muchísimos venezolanos y bueno, me imagino que hay otras nacionalidades, otros latinos allí pero lo que más he visto es colombianos y después venezolanos que no hay tantos, pero es que acá no hay tantísimos venezolanos pero sí, la verdad es que abren mucho las puertas Guzmán y Gómez ahí en todas partes y digamos que se solidarizan muchísimo con los latinos y es una oportunidad genial para nosotros como recomendación número dos les voy a decir, hay un lugar que se llama Black and White que es de mesoneros, esto lo maneja un venezolano, yo no lo conozco ni nada o sea, no es que les estoy dando una publicidad, no yo fui a una entrevista con ellos hace tiempo y la verdad es que fue bastante sencillo entrar y yo apliqué tarde por así decirlo porque no sabía y bueno, al momento que apliqué ellos me dieron la oportunidad de trabajar con ellos pero en ese mismo momento me salió otro trabajo que me gustaba más entonces terminé no trabajando con ellos, pero si yo llegara hoy a Australia y no tuviera trabajo desde cero yo creo que yo aplicaría con ellos porque por ser latinos te dan como bastante la oportunidad entonces búscalos en internet, Black and White, mesoneros y me acabo de acordar uno nuevo que no se los he mencionado pero también he visto muchísimos latinos trabajando allí o sea, les estoy hablando de lugares en donde yo siento que les abren las puertas a los latinos y es una compañía de limpieza que es súper grande acá, es de latinos y de verdad que he conocido a muchísima gente que ha trabajado allí veo muchísima gente en la calle con la camisa de ellos entonces la compañía se llama Dimeo, D-I-M-E-O, Dimeo no sé exactamente cómo se pronuncia pero se los digo cómo se escribe la verdad es que ellos siempre están buscando personal, es de limpieza pero si no tienes un inglés es un lugar perfecto para comenzar Siguiente pregunta, número 2 ¿Cómo responde el campo laboral a los que tienen residencia? miren, la verdad es que pienso que muy bien yo he tenido muchos compañeros que, yo no tengo la residencia pero he tenido muchos compañeros que eran estudiantes o sí, básicamente que eran estudiantes y cuando tuvieron la residencia les salió trabajo súper súper rápido porque obviamente para una empresa contratarte como estudiante ellos tienen ciertos riesgos primero que no vas a tener el horario totalmente abierto porque vas a estar estudiando y tus estudios son la prioridad porque de eso se basa tu visa segundo porque como estudiante solo puedes trabajar medio tiempo tercero porque creo que ellos tienen que pagar como más por eso no sé muy bien cómo se maneja esa parte del lado de la empresa pero sí, es como difícil, no imposible yo conozco muchas personas con visas de estudiante que están trabajando en empresas y en trabajos profesionales y sí lo puedes hacer, no hay ningún problema pero digamos que de repente te ponen un poquito más de traba ahora, cuando tienes la residencia en mano te abren las puertas muchísimo más fácil así que sí, la verdad es que si tienes residencia creo que tienes la vida más fácil sobre todo para trabajos profesionales siguiente pregunta bueno, esta es un poquito más personal pero también de Australia ¿cuánto tiempo me falta para graduarme y mis planes después? bueno, la verdad es que ahorita estoy cursando el penúltimo semestre o sea, termino este semestre, tengo otro más y se acabó así que sí, o sea, es cuestión de meses vamos a redondearlo como que me falta un año pero en realidad es menos de un año y mis planes para después bueno, yo les he comentado que acá cuando tú estudias una carrera o un máster después tú tienes la posibilidad de aplicar a una visa que se llama visa de graduado y bueno, ese es mi plan cuando aplicas a la visa de graduado es porque bueno, ya te graduaste y te dan dos años de visa o a veces te pueden dar un poco más dependiendo de la forma como aplicas y es una visa que te da full permiso para trabajar y en ese momento tú puedes conseguir experiencia laboral en tu área digamos que tienes como muchos más beneficios porque primero no tienes que estar estudiando y segundo, puedes trabajar tiempo completo siguiente pregunta y vuelve a ser nuevamente algo un poquito como personal y es que me preguntan que si mi personalidad ha cambiado desde que llegué a Australia que es que eso es algo que le preocupa porque no quiere cambiar su esencia ok, bueno, la verdad es que sí y no a ver, mi esencia siento que no la he cambiado pienso que es algo que es decisión de cada quien porque te vayas a otro país no tienes por qué cambiar eso es algo que está dentro de ti y tú eres la única persona que decide si quieres cambiar o no sin embargo yo siento que sí he cambiado hasta cierto punto porque obviamente he crecido las experiencias que he tenido acá me he tenido que desenvolver de otra manera por lo menos considero que siempre considero no siempre he sido una persona muy tímida acá no voy a decir que ya no soy tímida porque claro que lo soy es parte de mi personalidad pero sí siento que me ha abierto muchísimo más y yo creo que ha sido por las experiencias porque es una cosa que simplemente te toca ok, simplemente tienes que seguir adelante tienes que resolver te toca hablar en otro idioma y sí, yo creo que he cambiado pero no he perdido mi esencia he crecido más que he cambiado yo creo que he crecido he madurado he mejorado muchos aspectos de mi vida me siento como con más fuerza pero no, mi esencia no la he cambiado y no tienes por qué cambiarla hay muchas personas que de repente como es primera vez quizás que salen de su casa y están en un país diferente entonces como que se desatan por decirlo de alguna manera en cualquiera de los sentidos para bien o para mal o lo que sea pero no, en mi caso no ha sido así pero creo que eso es más decisión de cada quien el país no te va a cambiar como tal siguiente pregunta esta es la pregunta número 5 y vamos a dejarlo hasta acá y es llevar a tu familia a Australia es fácil miren, me encantaría decirles que sí pero tampoco les voy a decir que es súper difícil o que es imposible no les voy a decir eso pero como estudiante de verdad creo que no es imposible, repito pero es bastante complicado porque eres estudiante no tienes una estabilidad entonces como tú le das una estabilidad a tu familia y es complicado aparte que creo que como estudiante no tienes como la posibilidad de darle como una extensión de visa a tus padres por ejemplo entonces sí, como que por allí no funciona tanto una vez que tienes la residencia yo he averiguado bastante de esto pero he averiguado bastante más todavía no tengo las bases claras porque como no soy residente entonces he averiguado pero no me he podido meter como de cabeza porque realmente a las personas que les he preguntado me dan como una información un poquito por encima porque saben que todavía igual no estoy en ese punto y como las reglas pueden cambiar entonces es preferible como esperar a estar en ese punto para realmente aclarar todo y hacer todo lo que sea necesario porque obviamente está en mis planes pero sé que una vez que eres residente no inmediatamente cuando te dan la residencia o no cualquier tipo de residencia pero creo que después tienes que esperar como un tiempo específico es lo que más o menos me han explicado y entonces después puedes como que pedir a tus padres y decir que ellos son como dependientes tuyos y es algo más o menos así por el estilo sé que cuando eres ciudadano es mucho más sencillo y sé también por lo menos el otro día conocí a una chica de hecho a una de las concentraciones de venezolanos que bueno que les hablé hace poquito en el vlog y ella está casada con un australiano y quien pidió a sus papás fue su esposo porque es australiano entonces ella no pidió a sus papás su esposo pidió a sus papás entonces sí yo creo que mientras más fijo estés acá si tienes una ciudadanía o algo así es mucho más sencillo tanto económicamente para poder ayudarlos y poder abrirles camino como para poder pedirlos y darles como una extensión de visa por así decirlo pero sí creo que es más o menos así igualmente espero que en un futuro pueda tener más experiencia en esto y les pueda hablar mejor pero en este momento sé que así muy por encima no les puedo dar como unos tips demasiado claros pero sí espero en un futuro no muy lejano poderles dar mejores tips en este aspecto y bueno hemos llegado al final de este vídeo traté de hacerlo así como bien conciso espero que les haya gustado recuerden ir a los otros vídeos y ver mis otras respuestas porque estoy segura de que los van a ayudar un montón si todavía les quedan dudas déjenlas abajo en los comentarios porque voy a seguir haciendo ese tipo de vídeos lo que me está pasando últimamente es que el 90% de las preguntas que me dejan ya las he respondido en los otros vídeos y de hecho vídeos anteriores literalmente lo que hacía era repetir las mismas preguntas y las respondía un poquito diferente de repente dando un dático más o algo así que aprendí con el tiempo pero básicamente se están repitiendo muchísimo entonces para no hacer los vídeos tan repetitivos porfis revisen los vídeos anteriores y si tienen más dudas por supuesto déjenlas aquí abajo porque yo sigo acumulando más preguntas para hacerles más vídeos de este estilo y por favor no te vayas sin antes regalarme una manita arriba suscríbete abajo en el botoncito rojo y activa la campanita de notificaciones bye